Los agentes de inteligencia se introdujeron en las oficinas e instalaciones de la Agencia Nacional de Tránsito, gobiernos autónomos y Comisión de Tránsito del Ecuador, para descifrar cómo trabajaban supuestas redes de corrupción dedicadas a trámites en materia de tránsito. Estos servicios se ofertaban a través de redes sociales, en muchos casos a través de servidores corruptos. Supuestamente operaban en las provincias de Esmeralda, Zimbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tunguragua, Chimborazo, Santo Domingo de los Áchilas, Bolívar, Los Ríos y Guayas. El presunto delito es de asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y concusión. Por medio del pago de altas sumas de dinero, donde estaban inmersos funcionarios de la NT, de los GAT y de la CTE, ofrecían servicios ilícitos como aumento de frecuencias de transporte interprovincial, obtención de licencias profesionales, recuperación de puntos y otros trámites en materia de tránsito. Continuaremos realizando los cambios necesarios para que efectivamente garanticemos servicios eficientes. Entre los allanamientos, oficinas de la Agencia Nacional de Tránsito en Quito, Guayaquil, Ambato, Esmeraldas y Cotopaxi, se realizaron 51 detenciones, 48 allanamientos, 25 funcionarios públicos, 22 tramitadores y 4 servidores policiales en servicio activo. La participación de ellos era porque tenían contactos en la Agencia Nacional de Tránsito. Entre las evidencias formularios de citaciones de uso de agentes civiles de tránsito, placas, matrículas, dinero en efectivo, especies de licencias, las investigaciones determinaron que los interesados pagaban, dependiendo del documento, hasta 30 mil dólares. Recuperación de puntos de licencia entre 500 dólares a 2.500 dólares. La obtención de licencias profesionales tipo E, más de 3 mil dólares. Aumento de frecuencias interprovinciales, 30 mil dólares. Operativo Sinergia 3, que causó que el servicio del sistema de la ANT caiga a nivel nacional. Trabajaremos el día sábado para compensar la falta de servicio que tenemos el día de hoy. En Quito informó Iván Casamen.